La gloria sea para ti Señor, gracias Señor Gracias, Padre Cuando oscurece y el miedo crece Escucharé tu voz Si mi esperanza, mi fe se acaba Mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Como me encantivo, tú ya estás lejos Lo siento resonando como un eco Como me encantivo, nunca estás lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí No hay que detenga lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Como me encantivo, nunca estás lejos Lo siento resonando como un eco Como me encantivo, nunca estás lejos Siento resonando como un eco En mi corazón 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 Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me encantivo, nunca estás lejos Siento resonando como un eco Y es tu amor Tu amor me encantivo, nunca estás lejos Siento resonando, resonando Y es tu amor Como me encantivo, nunca estás lejos Siento resonando como un eco Es tu amor Es tu amor Como un eco Tu amor me encantivo, nunca estás lejos Siento resonando como un eco En mi corazón 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 ¡Dale ese aplauso al Señor!